En un nuevo golpe contra la criminalidad, la policía del Magdalena Medio logró la captura en flagrancia de alias Pipe Moto en el barrio San Martín de Puerto Berrío, Antioquia. Nuestras unidades en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia, logran la captura de un particular de 27 años de edad. De resaltar que esta persona, al observar nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, huye del lugar hacia una zona boscosa, se activa inmediatamente el plan candado y se logra la ubicación de esta persona. Al momento, portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con 11 cartuchos para el mismo y un radio portátil de comunicaciones. Este individuo de 27 años, presunto integrante del grupo delincuencial Los de la Oasis, juega prendido con una pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos del mismo calibre y un radio portátil con antena. Esta persona es conocido en el mundo delictivo como alias Pipe Moto y haría parte de un grupo de delincuencia común organizada conocido como Los de la Oasis, que viene realizando actividades delictivas relacionadas con la extorsión, el tráfico de superpacientes y el homicidio. La acción policial se desencadenó cuando las unidades de vigilancia comunitaria detectaron la presencia de Pipe Moto. La persona capturada fue colocada a disposición de autoridad competente y le fue dictada medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Tras emprender la huida, el sujeto fue rápidamente ubicado en una zona boscosa gracias al despliegue del plan candado en el sector. Alias Pipe Moto enfrenta ahora cargos por porte ilegal de armas de fuego y un juez de la República de Colombia dictado medida de aseguramiento en un centro carcelario.